El candidato de Alianza por Tacna, Hugo Ordóñez Salazar, visitó en la última semana los mercados de Tacna. Los que quieren a Hugo, que levanten la mano, goberna de nuevo, que levanten la mano, goberna de nuevo. El pueblo ya decidió que Hugo ya es presidente, por eso la gente pide al líder de esa fortaleza. Hugo, Hugo presidente, quiere a Tacna, quiere a su bien. Marca las manos compañeros, todos a votar este 5 de octubre. Por eso, marca las manos compañeros, todos a votar este 5 de octubre. Este 5 de octubre, marca las dos manitos, Hugo Ordóñez, presidente regional. Este 5 de octubre, marca las manos compañeros, todos a votar este 5 de octubre. El pueblo ya decidió que Hugo. ¡Gracias!